bien mis amigos se nos dañó la marcha arranque o estar de lo que es la ranger cita bueno aquí esta marcha ya hicimos una modificación y ya es una marcha más moderna que ya se la cambiamos hace aproximadamente pasadito de un año el vídeo no sé si ya tengo un año que lo subí pero ya tiene más de un año con esta marcha bueno que nos dañó lo que es el selenoide esto hace lo mismo que hace el famoso monito que va afuera por ahí en la carrocería pegada es exactamente lo mismo podemos dejar el monito me han preguntado por ahí sí 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 podemos dejarle el mono que va en la carrocería si lo podemos dejar también como protección pero en sí esto es el mismo funcionamiento pues si es exactamente lo mismo yo sólo se lo elimine porque porque esto hace ese trabajo entonces este se dan cuenta quedó quedó pegado quedó pegado aquí ya tengo el reemplazo y este tiene este este muelleo este se quedó pegado no lo vamos a destapar ni nada de eso entonces lo que les quiero más que nada transmitir es de que por ahí me pregunten mucho hoy es compré esta misma marcha pero mi marcha que yo traía anterior es de ocho o de nueve dientes que son las más comunes ocho nueve y diez dientes en este caso la mía ocupa una de diez dientes yo le pongo una de nueve va a encender pero me va a dañar lo que es el aro dentado de lo que es el braille o volante o volante si entonces esto es aquí aquí es donde donde tenemos que que comprar es el si se dan cuenta este es de diez dientes miren dos cuatro seis ocho diez hay de ocho y de nueve dientes entonces aquí esto nada más pues lo lo quitamos de aquí está tipo se y sale hacia enfrente aquí vamos a inspeccionar aquí que los los planetarios los conozco por planetarios los satélites estén bien esto está bien lo único que se dañó esto bueno pues nos hemos quedado algunas veces atascados ahorita ya la limpia un poco no tiene lodo las que las daña el agua si las daña pero no tanto como traer una batería degradada yo traigo una batería la verdad que se la puse de otro vehículo que yo le cambié porque porque nos da bien arranque nos da eso pero por decidir y no comprar una buena batería pues ya se me dañó esto no hay ningún problema lo arreglamos todo lo demás está perfectamente bien el bujel no está ni siquiera color cobre pero está como original o sea está esta marcha tiene muy poco uso pero si muchas veces se dañan porque bueno ya los materiales estamos invadidos de cosas este pues de mala calidad pero no es tanto eso yo le he hecho más la culpa que haya sido la marcha perdón que haya sido le he hecho más la culpa que haya sido la batería porque en vehículos más modernos las marchas a veces o incluso las baterías nos hacen que nos den códigos de sensor de posición de cigüeñal nos hacen que nos den a veces códigos de sensor tr o de rango transmisión o de parking neutro switch dependiendo y es porque una marcha está girando lenta por así decirlo esta no se siente lenta pero cuando yo instalo una batería mucho más potente que la que traigo gira gira muy ligera y muy rápido pues pero hay veces les digo en vehículos más modernos suelen a veces no pasar un smog me ha tocado solucionar cambiando una marcha que un vehículo pase un smog porque porque ya no nos da el código de esa de parking neutro switch o de algún código con cuestión de sensor de posición de cigüeñal en sí lo que es es de que a veces en que vehículos más modernos hace que que el amar el motor perdón esté girando esté girando lento o que en algunos casos corte lo que es el arranque y le echa la culpa el código o la computadora le echa la culpa a lo que es el parking neutro a veces entonces es muy importante eso les digo esto es cambiable el bendice es cambiable esto pues le queda de cualquier otro otro vehículo for lo único que cambia es de que hay de dos tornillos y hay de tres tornillos está en este caso ocupa de dos vamos a instalarle una de dos es exactamente lo mismo nada más cambia pues la posición que algunos traen tres tornillos y esto bueno ya se me desarmó pero ahí te lo armamos está lubricada no en exceso tampoco le falta no le vamos a hacer nada a esto lo vamos a ensamblar nada más y seguimos si entonces ahí entró en su guía entraron los tornillos en su guía y aquí lo que es él como le podemos decir la pata de lo que es el bendice si debe de quedar aquí y alineado pues acá a lo que es el cable la verdad no lo voy a desarmar desde acá porque pues ahorita no no tengo mucho tiempo para lo de las brochas y eso y la verdad están buenas levanté un poquito esto pero están están buenas todo el problema es el es el selenoide entonces aquí pues de esta forma así es como la ensamble para que no 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 se nos caigan lo que son los los planetarios satélites no sé la verdad no soy experto en reparación de marchas y alternadores pero este bueno esto es mío y vamos a seguir y lo que les quiero pasar es eso lo de los dientes de el bendice y que sí porque porque me acaba de preguntar un suscriptor que este que compró una marcha parecida pero que el vehículo de él ocupa el arranque que trae es de nueve dientes entonces es aquí donde pues para que él mire que sí 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 se le puede cambiar pues si es intercambiable bien aquí muy importante que lleve bueno el seguro tipo c que lleva aquí y este y este y este va acá si esto es para que para que no 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 deje salir no deje salir a este seguro tipo c ahorita les voy a platicar una anécdota me pasó tenía una ranger 84 con el motor 2.3 de 4 bujías solamente yo le acabo de reparar el motor de hecho yo ese vehículo lo agarré porque porque ya habían tenido muchos problemas con la con las marchas de una de otra y con lo que era el pedal del plush yo así la agarré me aventé ese ese problema le solucioné todo le reparé incluso el motor porque este yo siempre mis vehículos los los les reparo el motor aunque no lo necesiten para hacer viajes largos entonces tenía aproximadamente unos cuatro o seis meses que había armado ese motor y este seguro tipo e como les digo ya habían andado le cambiándole muchas marchas y no le instalé esto porque porque no lo traía no lo traía la el el motor de arranque o estar y esto salió volando después de bastante tiempo anduvo trabajando bien y esto salió y se metió en los dientes del frywheel en los dientes del frywheel y el motor se amarró entonces bueno ya decepcionado yo le metí la grúa llego a la casa me disponía a tumbar el motor porque porque estaba amarrado amarrados y resulta que en cuanto quito el motor de arranque veo que esto esto se se sale y cuando quito esto veo que que este seguro tipo está metido aquí en el en esto lo único que hice fue quitarlo arreglar la marcha en cuanto lo quité pues el motor giró no entonces eso eso a mí me provocó bueno un susto nada más que no llevo a a otras cosas este no es de este motor no es de una ranger es de un chevro en 3.6 que tenemos para reparar aquí tenemos otro para reparar y hemos reparado varios de estos estamos limpiando pero pues bueno aquí nos acomodamos para trabajar y lo agarro como para muestra bien entonces pues ya ya instalamos lo que es la en esta forma ya instalamos lo que es la campana que se le llama o corona creo que también le llaman y ya apretamos estos tornillos hoy entonces aquí cuando yo recién quité la marcha está esto hacía esto mira incluso el ruido incluso el ruido porque porque hacía esto hacía esto hacía esto sí entonces aquí pues ya le instalamos vamos a aquí lo vamos a dejar así hacia acá le vamos a instalar una poquita de de grasa no mucha es grasa de juntas homozonéticas actos y billón esa grasa no no se va tan fácil y lo vamos a instalar ahí adentro ahí y ahí se sintió ahí se escuchó y ahorita vemos cómo queda bien otra prueba que podemos hacer es en la escala de continuidad si ahí se escucha el sonido entonces vamos a checar de que solamente hay continuidad de aquí es donde llega cuando nosotros le damos al switch al estar esto es aquí llega y vamos a tener un voltaje permanente en 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 una terminal y en la otra lo va a puentear trabaja igual a un relevador o al al mono al mono externo o al celenoide auxiliar de arranque entonces checo aquí a un lado hay continuidad checo al otro y también hay continuidad eso que quiere decir que no sirve no sirve pero ahora cómo vamos a instalar esto porque porque lleva a su lado si lo instalamos de cualquier lado vamos a tener problemas bien ahora vamos a ver de qué lado vamos a dejar hacia adentro que haga contacto con el cable y qué lado vamos a dejar que venga que haga contacto directo con batería por así decirlo sale entonces seguimos teniendo acá en la escala de continuidad sí sí entonces el que viene de batería no debe de haber continuidad porque porque si no siempre estaría activado nuestro selenoide sí entonces ahí no debemos instalarle esto sí entonces a donde de donde haya continuidad ese va a ir hacia el lado de la marcha si hay una continuidad ahí se escucha y si yo le hago al cuerpo también hay una continuidad entonces qué quiere decir que aquí estoy bien si estoy bien y esto cuando aquí le llegue corriente se va a accionar el embobinado primario por así decirlo para que haga el puenteo estos dos se puentean pero cuando nosotros le estamos dando al switch en la posición de estar si esto va a puentear va a puentear de aquí aquí para que se para que funcione la marcha o sea estos dos se tienen que puentear pero controlados por este lado trabaja igual que un relevador sí entonces aquí esto lo voy a dejar en el cable que viene de batería permanente aquí vamos a tener voltaje permanente de batería y el que hay continuidad es la parte de abajo que entra por este cable hacia la marcha si eso lo vamos a dejarse abajo si yo lo dejo al revés voy a tener problemas si se va a quedar activada activado todo el tiempo el selenoide bien entonces ahorita tenemos aquí las pinzas del del arrancador tenemos tierra al cuerpo y positivo la pinza positiva al simulando que viene de la batería entonces aquí voy a hacer un pequeño puente a ver si a ver si lo puedo hacer y si no voy a buscar un cable bien ahora la vamos a probar y le metí un cablecito aquí simulando que este cablecito va a ser que viene de nuestro switch cuando nosotros queremos darle a la llave y aquí pues ya hay voltaje de batería y acá hay tierra y entonces voy a voy a ver aquí y voy a darle voy a hacer contacto y vamos a agarrarla firmemente porque porque esta tiene mucha fuerza entonces si esta marcha ya volvió a la vida sale mucho cuidado aquí no hacer un corto vamos a apagar esto entonces si nosotros quisiéramos salir a que porque el vehículo esté accidentado en este caso que sea un vehículo de transmisión automática este afortunadamente el mío pues es de transmisión manual o estándar y lo podemos prender al cuchón aunque este selenoide se estaba comiendo la batería con que tantito prendan los focos del tablero podemos arrancarlo si no prende nada nunca vamos a poder arrancarlo si necesitamos pasarle corriente a la batería y luego prenderla al puchón para omitir el lo que es el motor de arranque sale entonces vamos a instalarla y seguimos aquí pues yo en este caso tengo este tipo de terminal también podemos dejarla como ojillo directamente acá entonces ya dependiendo eso es intercambiable pues bien amigos ya le pasamos corriente a la batería es la misma batería que he traído entonces voy a darle a ver ah bueno la cuestión de seguridad bueno al menos ya el arranque ya está dando bien eh ahí está ya está dando bien el arranque ya vamos a apagarla ahí está entonces ahorita vamos a ver vamos a dejarla encendida un momento para que cargue la batería porque le digo porque está un poquito ya degradada esta batería se la vamos a tener que cambiar también bien entonces aquí pues cuando ya eliminamos el selenoide usuliar de arranque este cable va directo a lo que es la marcha hay que desconectar la batería para andar trabajando ahí abajo ya tengo otro vídeo donde paso un poquito más cuando la desmontamos y eso ahí se los voy a dejar en la en la descripción ahí abajo van a encontrar la información de ese otro vídeo entonces bueno está cargando 14.2 voltios está bien y usted ya está queriendo agarrar este su temperatura lo acabamos de encender pues todavía está fría ahí quiere ya bajar sus revoluciones vamos a estarla monitoreando y seguimos bien tiene media hora que la apagamos y aparentemente tiene 12.8 voltios no sé si me puede esperar un poquito más ya que ahorita ya no tengo tiempo de seguir grabando cuando